Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal en el vídeo anterior aprendimos a importar y exportar diferentes tipos de archivos con pandas incluyendo ficheros excel csv txt entre otros sin embargo te puedes estar preguntando que una vez cargados tus archivos cómo podrías manipularlos como te puedes imaginar al igual que en programas como excel con pandas puedes realizar la selección o filtrado de tus datos por medio de estructuras tipos data frame para ello este paquete cuenta con herramientas para la selección de tus filas columnas o también de un subconjunto de datos lo anterior resulta muy útil cuando quiere realizar cálculos estadísticos como por ejemplo el promedio o la suma acumulada de una fila columna o de un subconjunto de datos otra de las muchas funciones que puedes encontrar en este paquete son las operaciones entre filas y columnas de tu conjunto de datos tabulares los cuales se desarrollan de forma rápida y efectiva comparado con excel pandas cuenta con muchas funciones más que te pueden ayudar a realizar tus trabajos de una forma más rápida y precisa quédate hasta el final del vídeo y lo aprenderás y si aún no sabes utilizar este tipo de funciones no te preocupes al ver este vídeo lo entenderás lo aplicarás en python y te convertirás en todo un experto empezando desde lo más básico y lo más sencillito bien amigos dicho esto vamos a empezar con nuestra práctica lo primero que debemos hacer es dirigirnos al enlace que dejo en la descripción del vídeo y vamos a descargar directamente nuestros datos con los que vamos a trabajar en este caso vamos a ir a la pestaña code y en code lo vamos a descargar como un zip vamos a ir directamente a la ventana en donde hemos descargado nuestros datos en mi caso yo ya los he pegado en el escritorio y lo voy a exceder en el escritorio finalmente con estos datos extraídos los cuales vamos a analizar tenemos el archivo excel con el que vamos a trabajar en donde tenemos nuestros datos y el archivo notebook que es el archivo con el que vamos a realizar esta práctica lo primero que vamos a hacer es en el anaconda prom abrir directamente nuestra aplicación de jupiter notebook si aún no la has instalado te dejo de aquí en la pantalla en esta parte el enlace en donde puedes ver cómo se utilizan estos datos alguna pregunta que me han hecho varios suscriptores es cómo puedes cambiar la ruta desde el anaconda prom para que te lea el escritorio para esto vamos a escribir la opción cd en minúscula y vamos a copiar la ruta en donde tenemos almacenados nuestros datos en mi caso la tengo en el escritorio le doy enter y vemos que la ruta ha cambiado ahora vamos a ejecutar el jupiter notebook y con ello vamos a esperar que se abra la aplicación en la aplicación aparece por defecto en el escritorio y podemos acceder a nuestros datos en nuestro caso los datos van a estar almacenados como lo dije escritorio y vamos acá buscar la carpeta que se llama filtro pandas vamos a dar clic acá en la opción filtrar datos y ya tenemos de ir abierta nuestra práctica en jupiter notebook una vez abierto el notebook podemos ver la estructura que tenemos planteada para el aprendizaje del día de hoy empezaremos en el punto 1 por leer o dicho en otras palabras por importar nuestros datos excel si quieres aprender cómo importar y exportar este tipo de datos en python así como otros formatos como csv txt html te recomiendo ver el vídeo anterior el cual dejo justamente aquí en pantalla o también lo puedes ver en la descripción del vídeo en el segundo punto tenemos la explicación de cómo seleccionar un conjunto un subconjunto de datos de un data frame cómo filtrar las filas específicas de un objeto tipo data frame veremos cómo seleccionar las filas y algunas columnas específicas de nuestra estructura de datos y aprenderemos finalmente algunas funciones de nuestro librería pandas bien amigos iniciaremos por importar las librerías para ello vamos a escribir la siguiente estructura la cual dejo directamente cargada en los datos que les compartí en el enlace voy a dejar en este notebook prácticamente la misma celda escrita para que ustedes no tengan que escribir qué hacemos acá importar la librería pandas y importamos la de librería xlrd que es con la que podemos leer nuestros archivos excel si aún no has instalado pandas te recomiendo ver el primer vídeo que dejo directamente en el enlace de la descripción de este vídeo o también lo puedes ver directamente aquí en pantalla bien con respecto al primer capítulo tenemos la lectura de datos vamos a leer nuestros datos para realizar esto vamos a cargar directamente los datos de nuestro fichero excel el cual podemos abrir y explorar estos datos corresponden como lo hemos visto en un vídeo anterior con los datos que se tomaron a los pasajeros antes de abordar el Titanic que corresponden al nombre el sexo edad el número de familiares y algunos otros atributos que dejo directamente aquí en la descripción del notebook posteriormente y por medio de la función read excel vamos a llamar nuestros datos de el fichero excel que tenemos almacenado previamente en nuestra carpeta en este caso vamos a utilizar como ya lo mencioné la función read excel vamos a crear la variable df igual y le vamos a colocar pd punto read excel abrimos paréntesis y entre comillas doble o sencilla vamos a escribir el nombre del fichero junto con la extensión en este caso va a ser titán punto xlsx y para correr shift enter y los datos ya están cargados en la variable df vamos a agregar una nueva fila en la buena celda en la parte de abajo para visualizar nuestros datos la función punto head para visualizar los primeros 5 como ya lo hemos visto anteriormente corremos y vemos directamente los datos son los datos que tenemos almacenados acá en la tabla de excel vamos a indexar en este caso no por la columna que nos genera pandas que es una columna en donde enumera cada una de las filas sino por la columna pasajero para ello vamos a escribir index call como lo hemos visto en un vídeo anterior igual y colocamos que nos indexe por la columna 0 nos ha indexado y automáticamente estamos indexando por la columna id pasajero muy bien y ahora te preguntarás cómo seleccionas un subconjunto de un data frame como lo hemos visto en el vídeo en donde expliqué que eran los data frame y que eran los data series vamos a realizar la acción de filtrado por columnas en este caso vamos a seleccionar nuestro data frame por la columna nombre es decir que la columna nombre es la que queremos seleccionar para realizar esta acción vamos a colocar el nombre del data frame abrimos corchete y colocamos directamente el nombre de nuestra columna que en este caso va a ser nombre simplemente copiamos corremos y nos damos cuenta que se nos ha traído los atributos de la columna nombre sin embargo no nos los ha traído como un data series sino directamente nos los trajo como un tipo objeto ¿por qué? porque aquí tenemos que colocar esta columna también entre corchetes acá vemos que nos los ha traído como un objeto tipo data series ahora si queremos seleccionar esa misma esa mismo data frame pero por la columna sexo prácticamente vamos a tener que copiar la estructura anterior pegamos acá y acá en vez de nombre colocamos la columna sexo es decir ya pudimos filtrar nuestro data frame anterior de una condición como la que mostramos acá directamente a una condición como la que mostramos acá en este caso filtramos por la columna nombre inicialmente y en posterior caso por la columna sexo en el caso en que quisieras filtrar por dos más columnas simplemente dentro de estos segundos paréntesis corchetes perdón colocarías coma entre comillas sencilla doble el nombre de la otra columna que quisieras filtrar es decir aquí estamos filtrando por la columna nombre y por la columna sexo ahora te preguntarás y cómo puedo filtrar filas específicas de un data frame es decir pasar de una condición como esta que tenemos aquí a una condición como esta que tenemos en la parte derecha supongamos que queremos seleccionar los hombres que abordaron el titán para realizar esta acción vamos a traer nuevamente nuestro data frame aquí df.get lo vamos a llamar y vamos que vamos a hacer entonces en este momento vamos a seleccionar por sexo las personas que tienen sexo tipo masculino es decir los hombres como realizó esta acción prácticamente colocaremos aquí hombres que lo asignaremos a la variable hombres colocamos df abrimos corchete df otra vez corchete y colocamos por la columna que queremos filtrar que en este caso es sexo entre comillas sencillas o dobles colocamos sexo y colocamos dentro de estos mismos corchetes un igual pero fíjense que es un igual doble vamos a colocar la el atributo por el que queremos filtrar que en este caso es sexo masculino copiamos pegamos y acá en la parte de abajo podemos escribir hombres.get para que nos realice las dos acciones es decir en una primera acción filtrar por sexo masculino y en una segunda acción podríamos mostrar lo que nos ha filtrado esto lo podríamos hacer si quisiéramos en dos celdas aparte es decir esto quitarlo de aquí y pegarlo acá si filtramos prácticamente obtenemos todas las filas con sexo masculino en el caso en el que tú no quisieras filtrar hombres sino quisieras filtrar mujeres cuál sería la acción te bajar un segundo para que lo pienses pues si lo pensaste en ese segundo es muy sencillo es utilizar la misma estructura que teníamos antes colocar acá mujeres y aquí también mujeres o femenino porque acá está es por sexo femenino filtramos y si quisiéramos ver directamente el data frame mujeres tendríamos directamente un filtro solamente por el número por el atributo sexo igual a femenino si quisieras por ejemplo saber el número de mujeres o saber el número de hombres podrías directamente dentro de tu data frame utilizar la función shape que vimos en un video anterior en el caso del data frame de hombres podríamos en vez de colocar acá head podríamos colocar shape corremos y veríamos que tenemos 10 columnas y 577 filas es decir que tenemos 577 hombres si quisiéramos si quisiéramos lo si quisiéramos hacer lo mismo pero con la columna mujeres copiamos reemplazamos corremos y tenemos 314 filas es decir 314 mujeres si quisiéramos en otro caso filtrar por las personas con más de 30 años que abordaron el titanic podríamos utilizar la estructura anterior es decir esta y le vamos a colocar más 30 le vamos a colocar de nombre a nuestro data frame como estamos filtrando por la edad en este caso tendríamos que colocar aquí el atributo de edad es decir el nombre de la columna de edad vamos a recordar cómo es la estructura de nuestro data frame efectivamente aquí tenemos edad copiamos pegamos directamente en esta celda y acá colocamos el signo mayor que colocando el signo mayor que deberíamos colocar el atributo que directamente tiene nuestras filas en nuestro caso va a ser 30 y si imprimimos perdón si imprimimos directamente esto en pantalla vamos a colocar más 30 punto head y vamos a obtener el número total de personas filtradas con una edad mayor a los 30 años si quisiéramos contarlas podríamos utilizar directamente la función shape que vimos anteriormente y tenemos que hay 305 personas con una edad mayor a 30 años es importante mencionar que esta acción la realiza con una función de tipo booleano que quiere decir ello que pandas es decir si tú verificas directamente lo que estás filtrando acá y copiamos esto lo pegamos aquí y corremos realiza una validación por cada uno de los ID de pasajeros es decir nos dice si la condición es falsa o verdadera y colocándolo allá directamente con la estructura que tenemos antes podemos realizar el filtrado y podemos obtener los pasajeros que queremos en este caso lo ponemos punto head corremos los pasajeros mayores a 30 años ahora si tú quieres filtrar por las personas que pertenecen a la clase 1 y a la clase 2 de tu data frame podemos utilizar la función y como funciona esta función de pandas vamos a asignar la variable clase igual y vamos a colocar df abrimos corchetes nuevamente df con la misma estructura que teníamos antes y aquí vamos a colocar la columna que dice directamente a ver a ver clase copiamos entre comillas sencillas o dobles pegamos y colocamos al final de esta estructura la palabra punto y sin abrimos paréntesis colocamos corchetes y aquí le damos los atributos por los que queremos que filtre directamente en nuestro data frame es decir 1 y 2 con esta estructura finalmente cerramos aquí paréntesis corremos y a la variable clase le hemos asignado el filtro por estos dos atributos ¿cómo hacemos para verificarlo? escribimos clase punto head y se nos desplegará directamente la variable filtrada por los dos atributos te preguntarás por qué no salió con la estructura tipo data frame porque acá olvidamos colocarle los paréntesis y vemos que nos ha filtrado por la clase 1 y por la clase 2 es decir filtramos una columna por dos atributos nuevamente si quisiéramos contar el número de personas que están en la clase 1 y en la clase 2 escribiríamos escribiríamos diferente acá no head sino shape corremos y tenemos 400 filas es decir 400 personas que están entre la clase 1 y en la clase 2 esta función y sin es totalmente equivalente a la función y a la estructura que estábamos estudiando previamente sin embargo si quisiéramos utilizar esta misma estructura podríamos colocar acá en vez de esto colocar esta estructura es decir a la variable clase le filtramos por las personas que están directamente en la clase 1 y también que están en la clase 2 algo que es muy importante y que voy a resaltar acá es que cuando se combinan varias declaraciones condicionales cada condición debe estar entre paréntesis además no se pueden usar en python los comandos or o and en vez de eso se utiliza el comando como or que es esta barrita que yo coloque acá o como and se utiliza el siguiente signo que yo coloque acá directamente eso es muy importante saberlo para aclararlo un poco más en el caso anterior nosotros dijimos vamos a utilizar los datos de la columna clase que son 1 que son iguales a 1 o son iguales a 2 sin embargo hay una forma de validar que es con el comando y o and en este caso que pasa si lo corremos que le estaríamos diciendo al python les estaríamos diciendo que nos filtre las columnas en donde clase sea igual a 1 y sea igual a 2 que pasa si llegamos a correr esta expresión corremos corremos y vemos que nos va a traer 0 filas si lo colocamos acá en el comando head entre paréntesis vamos a ver que no nos trae ninguna fila porque obviamente de esta columna clase ninguna de las dos y ninguna de las filas que tenemos aquí cumple este atributo es decir que la clase sea igual a 1 y al mismo tiempo sea igual a 2 no tiene sentido por eso en este caso no nos está trayendo ninguna fila bien amigos en el caso en el que quisiera trabajar con las personas que registraron su edad es decir con todas las personas del titanic que decidieron la edad vamos a trabajar con el siguiente comando vamos a utilizar la variable sin edad y vamos a colocar la misma estructura que veníamos colocando antes punto no nada que quiere decir esto que si alguna de las personas en este caso no dio su edad será filtrada y no será tenía en cuenta en este nuevo data frame que se llama sin edad que vamos a hacer para comprobar esto corremos prácticamente vamos a poner aquí vamos a insertar una nueva una nueva fila entonces vamos acá imprimir este comando esta variable sin edad y vamos a obtener el siguiente data frame en este caso vamos a probar con respecto al data frame anterior haciendo el siguiente ejercicio df tiene como lo vemos acá 891 filas que quiere decir esto que tenemos 891 personas sin embargo si corremos directamente el data frame que hemos corrido antes vamos a tener que de esas filas anteriores sólo vamos a contar con 714 filas qué quiere decir esto que hay algunas personas que no dieron su edad es decir que la columna edad es igual a un dato vacío bien y ahora te preguntarás cómo seleccionó filas y columnas específicas de un data frame pandas hace uso de dos funciones que son muy facilitas de aprender la función log y la función y log para entender esto de una manera mejor he traído este ejemplo en este caso tenemos un data frame recuerden que pandas inicia a indexar las filas desde la posición 0 hasta la posición en el que tengamos la última fila de nuestro data frame y empieza a indexar columnas desde 0 hasta la última columna que entre en este caso es 3 si quisiéramos pasar de una condición donde tenemos todo un data frame a esta condición es decir simplemente filtrar las filas de 0 a la 2 y las columnas de la 0 a la 1 tendríamos que utilizar alguna de estas dos funciones en el primer caso tendríamos la función y loco la función y log funciona por el índice numérico es decir por 0 1 2 3 4 0 1 2 3 en este caso mientras que la función log que es la que tenemos acá funciona por el nombre directamente que tenemos en el indexador de nuestras filas y también en el indexador en el índice de nuestras columnas en este caso tenemos en la función y log el nombre del data frame punto y log que es el nombre del método abrimos corchetes y en primera instancia colocamos los números de las filas que queremos filtrar en el caso anterior queríamos filtrar de la 0 a la 2 en este caso para la función y log no colocamos desde la 0 hasta la 2 sino colocamos desde la 0 hasta la 3 como le decimos a esto a bandas colocamos 0 2 puntos 3 es decir desde la fila 0 hasta la fila 2 podemos ver aquí mejor desde la fila 0 hasta la fila 2 0 1 2 y el 3 que no lo cuenta que hay que incluirlo acá pero me lo filtra acá ahora para filtrar las columnas es muy sencillo es prácticamente la misma metodología en la función y log vamos a filtrar las columnas desde la 0 hasta la 2 pero la 2 no me la va a traer es decir 0 1 2 pero la 2 no me la va a traer me va a traer es la 1 es decir que vamos a pasar con esta función y log filas coma columnas vamos a filtrar nuestro data frame de esta condición a esta condición lo ves sencillo en el caso de que quisiéramos traer todas las filas o todas las columnas simplemente no le colocamos ningún número sino colocamos dos puntos y todas las filas o en el otro caso dos puntos y todas las columnas espero que lo hayas entendido si no lo entendiste no dudes dejarme un comentario suscribirte al canal y activar la campanita el método log funciona exactamente lo mismo sin embargo en este caso ya no traemos los números que son los indexadores es decir no traemos estos números sino traemos directamente los nombres de nuestras filas y los nombres de nuestras columnas en este caso queremos filtrar desde la fila pasajero 1 hasta la pasajero 3 entonces colocamos pasajero 1 hasta pasajero 3 y queremos filtrar las columnas nombre y edad entonces colocamos nombre y edad y directamente obtenemos los mismos resultados las dos funciones hacen exactamente lo mismo recuerda método y log con indexadores o índices numéricos y método log con índices con los nombres de las columnas o las filas directamente bien amigos ahora vamos a aplicar lo aprendido para ello vamos a volver a nuestro data frame que teníamos anteriormente en donde teníamos los pasajeros que se subieron al titán si quisiéramos por ejemplo filtrar estos datos con la función y log escribiríamos df.ilog y filtraríamos directamente perdón acá y log y filtraríamos directamente las filas la 0 1 la 0 1 2 y 3 recuerden que pandas cuenta desde 0 entonces si filtramos de la 0 a la 3 no escribimos 3 sino 4 coma y todas las columnas si filtramos directamente obtenemos la 0 1 2 y 3 sin embargo aquí colocamos 4 si quisiéramos filtrar las columnas también con esta función vamos a filtrar de la 0 a la 3 por ejemplo entonces me va a traer la fila 0 1 y 2 es decir hasta nombre recuerden que el ID pasajero es la columna por la que realicé la indexación de mi data frame en la parte de arriba es decir que esta no me la va a contar porque la está teniendo en cuenta como el índice de mis filas ahora si me interesara filtrar los nombres de los pasajeros los hombres los nombres de los pasajeros mayores a 30 años que haríamos utilizaríamos una función como la que voy a escribir a continuación es decir a mi variable nombres utilizando el método log por ejemplo vamos a filtrar los datos de edad mayores a 35 en las filas es decir de la columna de edad que teníamos antes todos los mayores a 35 y coma por la columna nombre este es otro método que es un poco más avanzado sin embargo lo irás entendiendo poco a poco corremos y para ver los resultados vamos a escribir acá nombres punto head y nos traerá todos los ID todos los nombres de los pasajeros que tienen una edad mayor a 35 años este sería ya un método de filtrado un poco más avanzado pero creo que lo hemos entendido si me interesaran las filas 0 a la 10 y las columnas 2 a la 6 que método utilizarías en este caso utilizaríamos el método y log y traeríamos las filas de 0 a la 10 es decir desde la 0 dos puntos hasta la 10 es decir 11 como ya lo vimos coma y que columnas desde la columna 2 hasta la columna 6 es decir 7 corremos y vemos que nos ha traído de la fila 0 a la 11 y también nos ha traído desde la columna 2 que la columna nombre hasta la 7 que es la columna tiquete bien amigos vamos a aprender finalmente algunas subfunciones útiles de pandas aplicadas directamente a alguna de las columnas por ejemplo si quisieras saber cómo filtrar los datos y obtener el promedio de la edad de los pasajeros como lo harías finalmente vamos a colocar aquí df podemos filtrar por la columna edad por ejemplo y vamos a colocar al final una función que es punto min que es promedio si corremos nos va a traer el promedio de la edad de los pasajeros que está en 29,69 es decir casi 30 si quisiéramos calcular los pasajeros mujeres con mayor edad que abordaron en el titanic es decir todas las mujeres filtrar por todo el sexo igual a mujeres y de todo ese sexo calcular la máxima edad entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer df abrimos df abrimos colocamos aquí sexo entre comillas sencilla doble y que vamos a colocar igual igual que quieres filtrar ya lo dijimos anteriormente quieres filtrar las mujeres es decir el sexo femenino colocamos acá femenino y ya habremos realizado el primer filtro ahora quieres encontrar el máximo de ese data frame vamos a correrlo para que lo veas un poco mejor entonces tenemos todas las mujeres con sexo femenino y vamos a encontrar el máximo si quisiéramos encontrar el máximo vamos a utilizar la función punto max entonces vamos a ver qué es lo que nos va a traer nos va a traer un resumen de todas las columnas incluyendo clase nombre sexo y edad es decir sólo nos va a traer el máximo al final de edad que son 63 años el máximo de familiares que era otro atributo 6 la tarifa máxima 512,33 euros en ese caso esta es otra función se podría utilizar simplemente para una sola columna o simplemente para un solo atributo es decir si quisiéramos saber la edad máxima entre hombres y mujeres no colocaríamos aquí max e min sino max corremos y es 80 años que evidentemente si me está siguiendo correspondería a un hombre de 80 años finalmente vamos a encontrar las mujeres con menor edad que abordaron el titanic para ello podemos utilizar simplemente lo mismo que teníamos antes y colocamos aquí el comando min nos va a traer el resumen de todas las columnas pero la que nos interesa es la edad vamos a ver que hay una edad con 0,75 es decir que aquí hay un error o de pronto era un bebé y colocaron los años o los meses con decimales finalmente si quisiéramos saber el número total de pasajeros registrados en el titanic podemos utilizar la función len la función len colocamos len y entre paréntesis de f nos va a traer el total de número de filas que vamos a tener que corresponde con el número de personas registradas que es 891 bien amigos eso es todo por hoy si te gustó este vídeo no dudes en regalarme tu valioso like para apoyar mi contenido si tienes alguna duda inquietud o sugerencia o tienes un tema en específico que quieras aprender no dudes en comentar este vídeo o en contactarme por mi correo electrónico que dejo en la descripción si quieres convertirte en un experto en python no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo de esta serie de vídeos pandas espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un siguiente vídeo gracias